¿Qué es la teoría de los campos unificados? Sí, dije que sí, tenía que ver con la teoría de los campos unificados y la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y me dijeron que sí, que se podía explicar basado precisamente en esa teoría, pero que esa teoría tenía que ser modificada tres veces para que fuera funcional. Eso me lo dijeron. De acuerdo a los datos que yo tengo, yo sé que le han hecho dos modificaciones y que tal vez el doctor Stephen Hawking quiere hacer una que llaman la teoría de la unificación, el de que está en Cambridge, ¿no? Bien, entonces, yo me quedé pensando en el asunto, le dije, muy bien, entonces, lo otro que yo pregunto, ¿por qué a mí? Entonces me dice así, me señala con el dedo y me dice, ¿tú sabes por qué? Esta es la hora que yo no sé, a mí me dio vergüenza preguntar en ese momento qué fue lo que, por qué era, porque él me dijo que yo sabía. Entonces, los investigadores, digamos, Freixedo me ha dicho, Andrea Faber-Kaiser me decía también, y Juanjo me dijo hace poco en la casa, cuando estabas tú allá, me decía, Juanjo, es muy posible que tú no lo sepas a nivel, sino a nivel de subconsciente, y no esté claro para ti. Y bueno, hasta ahora han pasado veintipico de años y no sé exactamente por qué fue. ¿Alguna respuesta a una vida anterior? Puede ser, exacto, algunos han pensado en eso, de que tenga que ver con algo de reencarnación, pero como yo quiero saber exactamente, y eso es una conjetura, es una especulación, no puede que sea así, pero también puede ser que no sea por eso. En todo caso, no lo he podido saber. Entonces él me dijo eso y ahí terminó todo. Empezó el diálogo de muchas cosas. Me llevaron, cuando yo vi el reloj, que ya había pasado rato de estar haciendo preguntas, el reloj estaba parado a las dos y veinticinco a la hora que entré en el campo, ¿no?, de las naves. Se paró el reloj, era un Rolex automático. Se paró. Entonces me dijo, aquí no te va a funcionar. Entonces ya pensé en eso. Entonces después dije yo, ya que estamos aquí, ¿por qué no me dan una vueltita para volar a bordo de la nave? Entonces me dice, desde que tú entraste estamos en vuelo. Dije, ¿pero cómo va a ser? Yo pensé que era que tenían que amarrarme, ponerme algo especial. Y me dijeron, si estamos en movimiento, me dice, ven con nosotros. Y se salieron y me subí por una escalerilla casi de caracol a un piso alto. Y habían otros hombres ahí trabajando. Vi, cuando llegaron, miraron, saludaron así nada más y siguieron haciendo sus menesteres. Vi que salieron unos mapas de las paredes. Vi colores como color sepia. Vi la vía láctea, pero de una manera totalmente diferente a como yo he visto las fotos de aquí. Nos mostraron el planeta Tierra. Vi que habían, entre planeta y planeta, había unas líneas totalmente, perfectamente claras. Dice, estas líneas indican que nosotros tenemos intercambio con estas civilizaciones. Son múltiples. Tenemos intercambio científico, cultural, tecnológico y científico hasta donde nos permite a nosotros cada gobierno que tenemos. Bla, bla, bla. Y se hacen acuerdos. Lo que no hacemos de intercambio y nunca intervenimos abiertamente es en las creencias religiosas. Me lo aclararon de una vez. Ok, perfecto. Entonces dice, y estos punteaditos así son civilizaciones como la vuestra que están a punto de entrar en un nivel mucho más alto, tal vez de superhombre, por ejemplo, ¿no? En donde se establece un nuevo estado de conciencia y entonces es cuando nosotros podemos entrar con mucha más frecuencia y dialogar ya con los científicos y con los gobernadores o gobernantes de los países. Entonces, bien, lo vi muy claro y me pareció lógico que fuera así. Entonces, me dice uno de esos, ven para que veas a tu casa. Vi que se levantó un tipo de un sitio que había, había como un aparato aquí así y me subí una gradita y me dice, mueve estas dos palancas. Se abrió como los párpados de los ojos, así, chan, y mire y me dio como mareo. Me dice, esa es tu casa, gradúala aquí. Entonces yo agarré dos manillas, hice así, hice un barrido y enfoqué toda mi casa. Y vi a mi esposa y a mis hijos durmiendo a través de las paredes. El perro pegaba las patas contra la ventana de la habitación mía que quedaba en la parte de atrás como si se enterara que yo estaba por ahí cerca. Me quedé aterrado y dije, pero ¿cómo? Yo le llamé telescopio electrónico porque yo no tenía otra manera como asociarlo, ¿no? Y pude ver eso. Inclusive, por cierto, que se me fue un poco la mano y vi en la vecindad una muchacha que iba en una pijama muy bonita, ¿no? Con un vaso de agua. Y entonces me dijeron que me concentrara mejor en esta zona de mi familia y me dio un poco vergüenza porque yo no sabía y se me fue para allá y me metí en la casa que no era, ¿no? Una parte por lo menos. De las preguntas que usted logró hacerle, ¿cuál fue la que más le impactó? La que más me impactó a mí fue que cuando yo les pregunto de cómo fue que apareció la raza humana sin embajes de ninguna naturaleza, me dijeron que ellos fueron los que habían intervenido en la creación. Dice que otras razas, con ellos los playadinos intervinieron en la creación. Yo estaba al frente de poder obtener por primera vez alguien directamente, ¿no? Una respuesta de esa categoría y me temblaba, todo el cuerpo me temblaba. Yo dije, voy a hacer la pregunta, la voy a hacer, la voy a hacer y hasta que la solté. Y me dijeron, nosotros fuimos los creadores. ¿Cómo terminó esa experiencia? La experiencia terminó en más o menos ocho horas o ocho horas y media. Me dejaron dormir aparentemente un tiempo que siempre declaré que yo había dormido tres horas, pero no había dormido. Estando yo en Ecuador en 1977, cuando fui al congreso que se hizo en Guayaquil y regresé en el 78, me enfermé dictando una charla a las once de la noche con un señor que era el gerente de la Gillette y una pianista chilena me dio pulmonía. Yo estaba en la casa de un amigo mío y estábamos sin plata, estaba con un amigo que se llama Juan Osorio. Entonces él vigilaba, me pusieron suero en la casa de ellos, me pusieron con penicilina, durante dos días me pusieron suero para poder acabar con la infección. Y muy bien fue, porque yo no tenía plata. El muchacho que lo estaba haciendo era un estudiante que estaba apenas empezando su internado en el hospital y ellos consiguieron el suero y se consiguió la penicilina y toda esa cosa. Bien, parece ser que la penicilina obró de una manera mágica en mi cerebro porque abrió la memoria para acordarme de que durante esas tres horas que yo siempre había declarado que había dormido, no eran sino diez minutos. Y que me dicen, ven Enrique, tenemos que hablar contigo. Me levantaron, psíquicamente me dieron una orden, me levantaron, yo estaba en una cama muy extraña, que inclusive yo siempre he pensado que la puedo patentar algún día. Y me levantan ahí y dicen, ven, tenemos que hablar contigo. Y me llevaron a una sala en donde habían varios de ellos. Y empezaron a darme una información que me quedó grabada, pero para tiempos después. Pero con la penicilina y la enfermedad se me regresó antes de tiempo. Tenía que ver con asuntos de creencias, precisamente un asunto que siempre he pensado que era un asunto sumamente espinoso y que ellos pensaban que iba a salir años después, pero sucedió por asuntos del azar o llámalo como, no sé cómo llamar eso. Lo supe antes de tiempo, pero yo manejé muy bien la información siempre, en ese aspecto, con gente al nivel privado. Bien, una de las cosas que más me impresionó allí fue ver la máquina. ¿Cómo viajan? Me dijeron, ven para que la veas. Y bajaron por ahí, se sonó una alarma muy extraña. Bajaron, me metieron en una silla. Aquí está la pared alrededor de donde está supuestamente lo que llamaría yo el motor o la máquina de energía, salió un visor y se me pegó aquí y ellos a uno a cada lado. Y veo el visor y lo enfilo y veo tres diamantes como de este tamaño girando en un círculo, en forma, en un círculo en esta forma de las manecillas, pero los cristales en forma inversa. Y en el centro, un tubo grande que iba del piso arriba que pareció un caleidoscopio, de muchos colores como cristal. Y giraba lentamente y daba unos visos de unos colores, pero bellísimos. Los cristales estaban pegados en la rueda de abajo y en la de arriba. Y giraban y daba un color de ciertos colores aquí y otros aquí abajo, como una nubosidad que se difumaba allí dentro. Entonces le digo yo, ¿y qué es eso? Dice, ese tubo que está ahí se llama el intérprete. Fíjate que es un aparato que está conectado a un piso de arriba, en donde hay doce sillas. Doce tripulantes de la nave salen en una silla que sale del piso y se agarran de las manos en forma de candado. Baja del techo un aparato como los que usan los ciclistas. Y se lo ponen aquí y se concentran. Y el aparato que está girando allí en la mitad de las sillas toma la información, la descarga de la energía mental, llega hasta ese aparato y el aparato lo convierte en energía de vuelo con los cristales que están abajo, los que yo estaba viendo en ese momento. Me dice, la energía mental, y ellos me hicieron la demostración para que lo viera. Se pusieron todos de esa manera y vi durante un minuto cómo era que lo hacían. Y después al ver la máquina ya se completaba la acción. Dice, eso que viste, la descarga de energía que nosotros hacemos mental, la convertemos en energía de vuelo. Por eso te dijimos al principio, acabamos de salir. Porque para nosotros no hay distancia que nos gaste más de esto. En un instante. Después me explicarían que no existiría lo que llamamos el presente. Que no hay un presente. Nosotros llamamos el presente constante o el presente este. No es presente porque todos los movimientos y las palabras que yo haga ya son del pasado, no son del presente. Entonces dicen que sí hay futuro, pero que el futuro es maleable. El futuro se puede modificar con el pensamiento y las acciones del hombre. Y que muchas cosas que pueden estar profetizadas como una catástrofe, como una tercera guerra mundial, nosotros las podríamos obviar de acuerdo a cómo el hombre actúe, piense y cambie esa posibilidad. O sea que hay reacciones que se pueden hacer en cadena positivas para cambiar esa situación. Eso me lo explicaron muy claramente. Yo lo tengo en el libro también, en la última página, para poder dar esa información. Bien. Entonces ahí fue cuando vi yo eso y le digo yo, ¿por qué no lo aceleran? Unos dos minutos los cristales para verlos. Porque las luces que están dando son formidables. Y me dice el comandante, Enrique, te quedé y me hace así. Siempre telepáticamente me dice, Enrique, mientras tú estés aquí no podemos. Le dije, ¿por qué? Dice, porque si nosotros aceleramos los cristales, se llaman cristales memoria, cristales vivientes, los llaman. Ellos los, ¿cómo se llama? Los programan. Dice, si nosotros aceleramos los cristales dos minutos aquí para que tú lo veas, cuando tú te bajes de la nave han pasado 200 años en la tierra. Mientras tú estés aquí no podemos hacerlo. Me agarró una tembladera y yo me sentí como tan raro, tan extraño. Y el comandante se dio cuenta y me dijo, Enrique, no tengas temor. Oye, lo que yo te voy a decir, y es lo que he dicho ya a muy pocas personas, al último que se lo dije, en total confidencia, fue al doctor Richard F. Haynes. ¿Qué es lo siguiente? Dice, yo doy las órdenes a la nave mentalmente mediante unos impulsos de los que yo domino y controlo. Esos impulsos los recibe aquí la máquina y la máquina obedece y se va a donde yo le digo. O sea, por ejemplo, para dar una idea, me puse yo a pensar, 40 grados norte, latitud tal, y la máquina se va para allá. ¿Quién sabe cómo será que lo hacen en el espacio? Pero estoy dando una referencia para poder pensar cómo puede ser eso. Entonces ellos me dijeron eso, que eso era absolutamente cierto. Y cuando puse la mano en la pared, así para verla para adentro, yo sentí una sensación rara y solté la mano, la retiré, y yo creo que ellos se dieron cuenta. Y después la puse otra vez lentamente, empecé a tocar, porque lo que sentí fue piel humana en la nave, la pared. Era como tocar piel, el mismo calor, la misma sensación de cuando tú tocas a alguien. Igualito, igualito fue. Me quedé sorprendido, se me quedó el asunto grabado, no pude preguntar de nada. Pero eso sí me dijeron, Enrique, si nosotros aceleramos, han pasado 200 años aquí y aquí para nosotros, para ti, dos minutos, nada más. Nosotros cuando venimos a visitar aquí, tenemos que poner, dice, nuestros relojes, por decirlo de alguna manera, al tiempo de ustedes, para poder saber qué es lo que está ocurriendo con el tiempo que tienen ustedes para medir aquí en el planeta. ¿Cómo se produce el retorno a su casa, de esa experiencia? Bien. Cuando ya ha pasado todo esto y estoy ya con alguna información al respecto, me dan algunos informes. ¿Qué duró cuánto tiempo? Ocho horas a ocho horas y media. Me sueltan quizás entre las cinco y las cinco y media de la mañana. Me sueltan por el mismo lugar, bajo, total, en la misma forma. Agarro mi ruana y agarro mi sombrero y me dicen, hasta pronto, Enrique, volveremos a contactarte. Me han llevado antes de eso para que vea dónde va a ser el segundo encuentro dentro de 15 días. Va a ser el 18 de noviembre. Esto fue el 3 de noviembre de 1973, 8.25 de la noche. Me sueltan allí y yo los saludo donde veo. Seguramente creo que me están viendo y se van. Ya no era sin una nave, ya no eran dos. En ese momento me deja una sola y se va. Entonces yo me quedo ahí porque todavía estaba oscuro. Y entonces vi que el reloj empezó a funcionar. Entonces lo dejé quieto, no lo moví. Y calculé, como era a las 8.25 que estaba parado, en el momento en que salió el sol, calculé yo que desde el momento en que me habían dejado al momento en que salió el sol, había pasado más o menos una hora y media, algo así. Entonces yo calculé por el momento del reloj y la salida del sol, en que yo había estado entre ocho horas y ocho horas y media a bordo de la nave. Y ahí empecé a encaminarme ya, regresando. Dije, yo debía haber insistido para que me hubieran dejado la esfera, me la habían pedido. Quiero llevar una prueba de lo que pasó. No pude hacer nada de eso. Me sube en un bus intermunicipal, van un poco de gente campesina indios que huelen muy feo por otra cosa. Pero yo en ese momento me parecía que olían de divinamente sabroso. Estaba pensando yo de que en un mundo sin fronteras, en un mundo donde todos los seres humanos fuéramos hermanables, donde habría fraternidad, donde no habría problemas por religiones ni por creencias, los sistemas políticos se acabarían, viviríamos en un éxtasis continuo. Yo todo pensé de todo, dije, es perfectamente válido y posible. Entonces yo salí de ahí con el alma renovada, el espíritu totalmente nuevo, con una alegría indescriptible. Y desde ahí en adelante, pues mi vida cambió totalmente. Después vino la separación de mi esposa conmigo, creyendo que yo estaba loco. Los hijos míos también. Los amigos se me cambiaban de acera, decían, pobre Castillo, se le corrió la teja. Está mal. Todas esas cosas me tocó vivirlas a mí. Y gente que llegaba a decirme que yo era un charlatán, un mentiroso, un descarado. Cuando fui a Venezuela, la gente decía que yo era un colombiano vivo, que quería sacarle la plata a los demás. Llegaron las primeras investigaciones. Fabio Serpa fue el primero que llegó. Después me investigó Salvador Freixedo. Después Andreas Faber Kaiser. Vino al doctor Francisco Aniceto, luego un sabio venezolano. Estuve con él y me hizo preguntas porque él estaba ciego ya. Y duré muchas horas con él hablando y haciendo preguntas para hacer una investigación pormenorizada. Llegó a la conclusión final con varios amigos de que el caso mío era espectacular. Dice, no conozco otro caso igual. Y con el tiempo, pues en la forma como yo me comporté y los otros cuatro encuentros que fueron después posteriormente, en menos de tres años, y toda la información que me dieron, cuando llegaban a tal vez a buscar algún charlatán o algún mentiroso, los investigadores resultaban grandes amigos míos. Entonces, por eso fue que adquirí en cierta medida, modestia aparte, credibilidad, background con los investigadores a nivel mundial. ¿Esta experiencia se dio de qué año a qué año? ¿Cuántas veces se repitió? Mira, de 1973 a 1976, el 17 de febrero me llamaron por teléfono a mi oficina. Estaban en la ciudad o intervinieron el teléfono, no sé. Pero me dijeron que terminaba todo. Y ahí terminó. ¿Por qué? Usted no hizo la pregunta por qué. Sí, sí lo hice, sí le pregunté. ¿Qué le dijeron? Dicen, Enrique, dice, hemos venido, nosotros hemos cumplido con un trabajo muy específico. No me dijeron misión de nada de eso, me dijeron con un trabajo muy específico. Nosotros vinimos a darte una indeterminada información y lo hemos hecho. Sabemos lo que has emprendido, dice, y nosotros todos aquí deseamos que tengas éxito. Se terminan por el momento todas las comunicaciones, tanto telepáticas como físicas. Si algún día necesitaremos de ti, sabremos dónde ubicarte. Hasta pronto, amigo. Y ahí terminó. No dijeron ni buena suerte ni nada de eso. Telefónicamente. Telefónicamente, entonces yo me quedé temblando de media, agarró una cosa rarísima, ¿no? Y casi que caigo en el fanatismo, porque yo creí que era que yo había utilizado mala información, de alguna manera, porque yo tuve que empezar a cobrar mis conferencias para poder vivir, porque yo ya no tenía la empresa, yo ya no tenía formas de vivir. Y me había dedicado de tiempo completo. Cuando ellos me dijeron eso, ellos sabían que yo me había dedicado exclusivamente a divulgar lo que me pasó y que los extraterrestres están aquí en la Tierra y que no estamos solos. Eso fue lo que yo consideré mi apostolado. No fue una misión. Yo siempre he dicho y sigo diciéndolo, que yo conozco a muchos de los grandes contactados de todas las épocas y todos tienen una misión de salvar a la raza humana. Yo soy el único desgraciado, ¿no?, de los contactados, que soy un paria, porque a mí no me pusieron ninguna misión. Y yo fui el que tomé la decisión, por mi propia cuenta y riesgo, de un apostolado y contarle al mundo lo que me pasó a expensas mías, única y exclusivamente. No es mi misión. ¿Cuál es la prueba más rígida que los investigadores del fenómeno OVNI han realizado de su experiencia? Yo estoy convencido, hasta esta fecha, que fue la del febrero de 1974, cuando llegaron unos miembros aparentemente, en ese momento yo no sabía quiénes eran, pero llegaron de la Embajada Americana con un muchacho que hablaba español e inglés y los otros hablaban muy malo el español. Y me conminaron a que aceptara una invitación para ir a Washington, para poder someterme, ya que el periódico habían hecho mucho escándalo y la prensa y la televisión, y le dije que sí, que era cierto. Entonces dice, usted estaría voluntariamente, lo haría, no tener ningún problema. Si usted dice que no, no hay ningún problema. Le dije, no, yo quiero ir, porque mucha gente me dice que soy un farsante, tengo problemas con mi esposa. Yo no sabía que ya en abril, dos meses después de esa experiencia en Washington, mi esposa me dejaría, nos separaríamos, de común acuerdo. Voy a Washington, me someto al Pentotal, suero de la verdad, detector de mentiras, o polígrafo y hipnosis regresiva de quinto grado. Creo que yo fui uno de los primeros, de los del fenómeno OVNI, que se sometieron a una regresión. ¿En qué año fue esto? En 1974, en febrero. Nunca pude precisar exactamente la fecha, pero sé que fue para finales de febrero. ¿Esa conclusión fue oficial o no? Debe ser. Porque era la única forma como yo reaccionaba. Eso podemos hablar, más o menos. ¿Cuántos mensajes usted ha recibido hasta el momento? Estaba haciendo de Washington, para que no quede cortado. Ah, sí, a ver. Sí, sí. Ya, entonces, ¿era oficial esta investigación? La investigación para los que me llevaron a mí fue totalmente oficial, porque vi muchos miembros de la CIA, seguramente habían del FBI también, y vi militares. Y habían dos médicos que después, el doctor Jimmy Hurtag, me dijo que habían muerto en unas extrañas circunstancias. Yo no puedo decir más de él, pero él lo dijo y él lo tenía en su Biblia. El doctor Jimmy Hurtag ha marcado los dos nombres de los dos médicos que, juntamente con una enfermera que se llama Eva Dooling, hicieron las pruebas conmigo. Y lo más probable es que ellos sí tuvieran todos los datos. La enfermera, que no creía mucho, se reía cuando me había hablado, después terminó convencida, después de que participó de las pruebas que me hicieron, y los resultados me dijo, don Enrique, estoy aterrada, me hablaba en español. Y ella era seguramente de origen, creí yo que era al principio como cubano, más bien creí al final que era puertorriqueña, por su forma de hablar. Muy bonita. ¿Cuántos mensajes le dieron estos seres? Más de 100. ¿Cómo se llama el ser? ¿Solamente con Cyril Weiss se comunicó o con otro ser? No, con otros también me comuniqué. ¿Qué nombre es? Uno de ellos se llamaba Orión, otro se llama Yamaruk, otro se llamaba Varos, había uno que se llamaba, Cyril Weiss, el nombre él es Krishnamer, había otro que se llamaba Crenza. Crenza. Y todos vienen de las Pleiades. Estos venían de las Pleiades, y había unos que me decían que venían era de Venus, lo cual yo nunca pude aceptar, siempre tuve mis dudas. Me decían que eran venusinos. Entonces yo, a los que han investigado el caso mío, yo les he dicho, ellos decían que eran venusinos, y lo sigo diciendo porque eso fue lo que me dijeron a mí. Eran de un metro cincuenta, también tipo Ario. Bellísimos. Otra civilización. Otra civilización, pero que están en la misma organización a que pertenecen los pleiadinos. Ellos le llaman la gran hermandad cósmica solar. Bien, pero yo he pensado siempre, para poder dar una explicación un poquito menos tirada de los pelos, es de que sí son venusinos realmente, pero que tuvieron que abandonar Venus por alguna razón, hace, diga usted, diez mil años, por ejemplo, y se fueron a una luna de Júpiter, por ejemplo. Y que entonces ellos desde allá vienen para acá y visitan, y siguen siendo venusinos. Yo soy costarricense, yo nací aquí en Costa Rica, pero mucha gente cree que soy colombiano porque he vivido veintiocho años en Colombia, ¿no? Pero yo soy costarricense, ¿ves? Y entonces los venusinos seguramente, yo doy esa explicación, ellos se fueron de ahí, pero siguen siendo venusinos, ese es su hogar, su casa. Y por las razones que sea, que ya no se alberga vida allá, por lo que haya sucedido, viven en otras partes esperando regresar pronto seguramente a su planeta natal. Esa es la explicación que yo tengo, no tengo otra válida. ¿Por qué cree usted que se terminó el contacto con estos seres? Porque la información que me dieron fue mucha, bastante increíble. Me dieron información de tipo científico, de tipo tecnológico, de tipo humanístico, de tipo profético, espiritual, esotérico. Ellos, así como han influido en usted, no pueden influir en los que están manejando las grandes potencias. Eso sería tal vez muy fácil para ellos hacerlo, pero parece ser, todo indica de que los planes que ellos tienen no es de actuar de esa manera, nunca lo han hecho así. Siempre lo han hecho con otras personas que contactan. ¿Pero por qué manipular a las personas que no tienen poder? ¿Por qué qué? Manipular, manipular para bien o para mal, pero manipular a personas que no tienen poder. En este cambio, usted no tiene el poder de cambiar una sociedad. Así es. Pero tal vez Clinton lo podría hacer y si ellos contactarían directamente a Clinton, a lo mejor habría una reflexión más profunda. Sí, esa es una pregunta que me han hecho a mí muchísimos investigadores, muchísimas veces. Entonces, la respuesta que yo tengo es que los extraterrestres son sumamente inteligentes, muy inteligentes. Ellos saben por qué no contactan a esas gentes así. Y saben también por qué contactan a gente como Enrique Castillo, de la clase Sándwich, que me van a decir todo el mundo que yo estoy loco y chiflado, y que soy un vivo que le estoy sacando la plata a la gente. Puede ser que ahí precisamente es donde esté la clave de todo esto. Yo lo he estado, como sea, dándole vuelta durante años a ver por qué eso. Porque yo mismo lo he dicho y lo he pensado y lo he dicho y en mi libro lo digo. ¿Por qué no aterrizan en la Casa Blanca? ¿Por qué no aterrizan en la Plaza Roja de Moscú? ¿Por qué no se dejan ver y de una vez salimos de este problema, de jugando a las escondidas? Eso lo he dicho yo. ¿Por qué a Enrique Castillo no le dan la forma de hibridar el trigo y el maíz y calmar el alma al mundo de todos los niños que se mueren de hambre? O que me den para curar el cáncer en esa época que no estaba el SIDA todavía, como está ahora. No, tal vez la solución es más sencilla. Acabar con la milicia, por ejemplo, en todo el planeta y ya tenemos una economía fresca, por ejemplo. Eso es exactamente. Pero entonces las respuestas ya no son extraterrestres y no terrestres. Tenemos las respuestas, tenemos las soluciones, pero no hay quien actúe. Eso es exactamente. Bien, ahora, los extraterrestres, yo sí sé que ellos lo hacen, es obedeciendo a un plan superior. Que ellos tienen. Que ellos tienen. Ahora, ¿quiénes son los que lo manejan y quiénes son los que lo han planificado? Eso sí, lo ignoro totalmente, pero sé que todo eso obedece a un plan. Todo esto no es casual, ni el caso mío, ni el que ahora se dejen ver tanto que se han hasta descarado, porque últimamente se ven por todas partes, ¿no? Somos parte de algo. Es parte de algo, de un plan tremendo que hay y se está avecinando la hora en que todo eso se va a aclarar, quizás en los próximos 20 años. Yo soy muy poco amigo de dar fechas porque a mí me dieron profecías que se han ido cumpliendo y otras que no se cumplieron nunca. Y otras se cumplieron adelante y otras se cumplieron atrás. Entonces, eso me deja a mí también en muy mala situación. Yo mismo lo he visto, lo hemos discutido inclusive con los hermanos Vilches por años. Lo he discutido con Freixedo, lo discutí con Andreas Faber-Kaiser hasta en mi casa. Muchas veces lo hemos discutido con JJ Benítez, ahora lo estuvimos viendo hace poco el año pasado. Entonces, todas esas cosas dejan mucho que desear, un montón de cosas y a mí me dejan con un montón de dudas. Yo no tengo todas las respuestas. ¿Usted está satisfecho de haber vivido esta experiencia? Ah, sí, claro, estoy totalmente satisfecho y no me arrepentiré nunca de lo que al principio tuve problemas por lo que la gente decía y en la forma como me trataron, pero con el pasar del tiempo mucha gente me la he encontrado. Ahora estuve en una gira por Colombia y por Venezuela, me encontré gente en la calle. ¿Usted es Enrique Castillo? Caramba, vengo a pedirle disculpas, me decían. Yo pensé muy mal de usted hace como 20 años y ahora yo sé que usted tiene razón. Se cumplió lo que usted dijo. Yo pensaba que usted era un sinvergüenza y tal. Mucha gente me lo ha escrito y me lo han mandado de fax y llamadas telefónicas. Ahora han cambiado de forma de pensar y eso se debe básicamente a que Enrique Castillo inició una cruzada que parecía que nació muerta, de poder contarle al mundo lo que le había pasado a él personalmente sin tapujos de ninguna especie y tener el valor de decirlo públicamente delante de científicos, delante de investigadores, de periodistas y de todo el que se podía burlar de mí y nunca tuve reparos para hacerlo. Y inicié casi en Sudamérica un movimiento que todavía perdura de contactados y entonces hoy en día casi todo el mundo es contactado. Ahora se dan silvestres. Ahora yo encuentro por ahí, me aterro de ver que aquel es contactado, aquel día ya todo y ahora está ese el channeling, todo el mundo y hay grupos de contacto y el que no contacta con extraterrestres es un pobre desgraciado. ¿Me dijeron ellos que han contactado a otras personas o le han dado la exclusividad a usted? Sí, me dijeron que inclusive ellos tenían una lista verdadera de los verdaderos contactados del planeta. ¿Nunca le mencionaron nombres? Nunca jamás, nunca. El problema de varios contactados que yo he podido observar es o flaquea en el ego. ¿Usted cree sentir estar dentro de esto o no? Yo particularmente he hecho una comparación, te la cuento y te la sintetizo. Yo me convertí en investigador de mi propio caso haciendo comparaciones con los más próximos aquí, con Sixto Paz, con Vlado Capitanovich, con el, digamos, de Eugenio Siracusa, algunos de ellos así, Howard Manger, George Adamski, todos estos. Y entonces hice una comparación durante muchos años de lo que ellos decían y con quiénes se habían contactado y qué les habían dicho. Y lo que ellos decían en público, veía algunos videos, algunas películas, algunos detalles, libros, reportes, investigaciones, bla, bla, todo eso yo lo armé y saqué en conclusión de cada uno, tal, comparándolo con el caso mío. Me di cuenta que la gran mayoría de todos los contactados convertían esto en una pseudo-religión. Pero, Capitanovic, no, pues, o sea, él escribió sus libros. No, Vlado, no, por eso te dije la gran mayoría, que convertían esto en una pseudo-religión. Y caían en un tremendo fanatismo, buscando grupos, hacían grupos de elegidos. Sí, entonces, si esos extraterrestres pueden percibir el futuro, no se darán cuenta de eso y apuntarían mejor a escoger sus contactados. Claro que sí, podría ser. Por eso puede ser que muchos de los contactados que están en eso no sean verdaderos y no sean farsantes, que se hayan inventado la historia. Esa es una de las razones posibles. Ahora, dentro de lo que puede ser, de que hay ego, de que hay ego, hay ego. Yo, cuando estaba en pleno contacto, me tenían una silla especial, todo el grupo me trataba muy bien, me traían miel, me traían alimentos especiales. Yo me sentaba ahí como si fuera una vedette. A mí me afectó el ego terriblemente. Pero después pude controlar esa situación y no dejé que eso me volviera a molestar a mí nunca jamás. Si tengo de pronto algunos destellos de ego todavía que tengo, entonces tengo que cuidarme y tengo que satisfacer otras necesidades que tengo para acabar con esa situación. Porque lo he visto muy de cerca con muchos contactados. Y siempre diciendo que son elegidos y que tienen la misión de salvar a la raza humana. ¿Qué mensaje o qué sugerencia les daría usted a los escépticos, a los que este rato están diciendo, este señor es un charlatán? Sí. Hay dos cosas fundamentales para poder iniciar, digamos, algún aspecto. En primer lugar, yo no, antes me molestaba por esas declaraciones. Ahora no me molestan en absoluto. Porque me doy cuenta que, aunque ellos están bastante atrasados en este aspecto, es porque no han tenido acceso a la información, por ejemplo, que yo tengo y que tienen otras personas. Entonces, tienen razón en decir de que uno es un charlatán y de que eso no existe porque nunca han visto un platillo volador. Ok. Pero yo diría que los que dicen estas cosas deberían de documentarse un poquito. Hoy en día es muy fácil documentarse. Hay muchas revistas especializadas en el mundo entero. Las que vienen de España, por ejemplo, son unas de ellas. Y hay muchos videos muy bien hechos por grandes investigadores en el mundo entero. Se vende ya en las tiendas de video y se pueden tener esos informes. Y aparte de eso, se puede uno dar cuenta escribiendo dos cartas a dos centros de investigación. Por ejemplo, la gente, escriba a la NICAP, escriban a la APRO o escriban a la, ¿cómo se llama? La Lumière de la Nuit, que dirigía mi gran amigo que en paz descanse, René Fauré en París, ¿no? O a la Flying Social Review, que dirige, ¿cómo se llama? Robert Bowen. Son formidables, científicas, de lo mejor. Y hay libros de lo mejor, como el de John Mack, por ejemplo. De John Mack. Aparte de eso, de los que estoy nombrando, hay libros de Jacques Vallée. Hay libros de J. Le Heine. Bueno, entonces, es no más sino comprar dos o tres libros y comprar cuatro o cinco revistas y escribir dos cartas. Y se da uno cuenta inmediatamente de qué es lo que está pasando. O sea que la gente está hablando sin saber, sin tener conocimiento de causas. Se necesitan elementos de juicio para emitir eso. Un juicio no es cercano a la verdad con respecto no solo a los contactados o al caso de Enrique Castillo en particular, sino al fenómeno OVNI en general. ¿Por qué usted cree que las grandes potencias oculten esta información? ¿Cuál sería el motivo principal? Hay dos razones que se han invertido. En los años 70 yo estaba convencido por los congresos que había asistido y haber hablado con tantos investigadores de lo mejor que habían en aquella época. Era de que la raza humana no estaba preparada para recibir la información de una supercivilización que nos visitaba y que estaba haciendo ciertas cosas aquí y que nosotros lo ignorábamos. Eso estaba en primer lugar. En segundo lugar, que las religiones se iban a colapsar totalmente todas. Eso era la razón número dos. Y la razón número tres era de que si de pronto alborotábamos el avispero, estos grupos de extraterrestres que nos visitan de pronto podrían tomar el planeta militarmente para lo que ellos quisieran. Esclavizarnos, hacer como laboratorio de ingeniería genética o de quién sabe qué otras cosas. Esos eran los tres puntos claves, pero los dos primeros eran los más importantes que se tenían en aquel entonces. Y hoy en día se ha invertido. Hoy en día es más peligroso dar a conocer la información que tienen los gobiernos porque las religiones colapsan. Imagínese usted que a un montón de gente le digan de pronto que la Virgen María se murió y nunca ha aparecido. Ese podría ser uno de los casos. Estoy dando un ejemplo. O estoy dando también el ejemplo otro con las iglesias cristianas y con otras iglesias cristianas. ¡Gracias!